Una investigación de un medio impreso local reveló que el ex ministro de defensa David Muguía Payés y tres de sus familiares compraron ocho terrenos entre el 2012 y el 2019 al Ipspa. La fiscalía ha denunciado al ex ministro por el delito de lavado de dinero en la inversión de más de un millón de dólares en los lotes adquiridos a precios preferenciales. Según la investigación la zona tiene amplias áreas verdes, piscina, canchas de básquet, tenis y un espacio para realizar parrilladas. Además de estar ubicado en Nuevo Cuscatlán, la seguridad de esta residencial corre por cuenta del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. El reportaje revela además que es en ese lugar donde se encuentra un terreno que David Muguía Payés y su madre Blanca López Méndez adquirieron en 2019 a través de una compraventa que de acuerdo con la Fiscalía General de la República es anómala y es sospechosa de lavado de dinero. Muguía Payés, el que en otro tiempo fue el poderoso ministro de la defensa, en los gobiernos del FMLN está acusado de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero, entre otros cargos relacionados a la corrupción. Enfrenta además un proceso de extinción de dominio de varios inmuebles, entre ellos el que comparte con su mamá, pero también los que adquirieron su hermanastro José de Minvalle y una de sus hijas, Blanca Munguía. Según la acusación fiscal, los familiares de Munguía Payés sirvieron como testaferros, es decir, que pusieron a nombre de ellos las propiedades en unas transacciones avaladas por el Ipsfa. En total, entre 2012 y 2019, la familia del ex ministro gastó más de un millón de dólares para comprar los ocho inmuebles, sin que a la fecha existan justificaciones sobre el origen de los fondos que respaldaron estas compras, dado que el salario nominal del ex ministro durante ese periodo rondó los 3.300 dólares mensuales. Según documentos oficiales, los familiares del ex ministro Munguía Payés pagaron precios preferenciales al Ipsfa por las propiedades, alejados del monto ideal que la institución había fijado con el fin de generar ganancias y así tener liquidez para asegurar los fondos de pensión para los militares retirados. En siete años, el ex ministro de la defensa, David Munguía Payés, su madre, hermanastro e hija compraron ocho terrenos en lujosos proyectos habitacionales del Ipsfa. Munguía Payés enfrenta al menos tres procesos legales por diferentes delitos. El primero es por agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes durante la tregua con las pandillas en el año 2011. Tiene otro proceso abierto por supuesto peculado, actos arbitrarios y falsedad documental agravada en el intercambio de un lote de armas de la defensa nacional. La fiscalía le inició un proceso de extinción de dominio de tres vehículos, diez cuentas bancarias y siete inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad. Y por último, la Corte Suprema de Justicia ordenó llevar a cabo un juicio por enriquecimiento ilícito en contra del ex ministro de la defensa en los gobiernos del FMLN. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.